Hola corazones, es un gusto saludarlos, yo soy Amira, cosmeatriz, esteticista, especialista en cuidado de la piel y ya es momento para mi, para realizarme una mascarilla, entonces tengo estas frutillas, estos son moras las moras pues contienen muchísimos antioxidantes como muchos pueden saber, también contiene muchas vitaminas como la A, la C, la E, la K minerales como el zinc, el magnesio, niacina, ácido elágico, antocianinas, es el principal componente de esta frutilla que es un gran antioxidante, tiene carotenos, también es lo que le da el color y tiene para la piel es un excelente antiinflamatorio antioxidante y antimicrobiano por lo que la hace ideal para pieles que tienen tendencia a sufrir de acné entonces bueno, que es lo que voy a hacer, voy a agarrar unas cuantas frutas, no mucho porque es solamente para el cutis y con un poquitico basta, y también voy a usar yogur, yogur griego, esto lo hice yo misma aquí en casa y me quedo bueno, un poquito aguado, un poquito líquido, pero bueno, tiene los componentes del yogur entonces voy a utilizar un poquitico y un poquitico para formar una mascarilla voy a escoger las que están más, las que están más maltratadas o más maduritas mejor dicho porque las voy a aplastar y se hace más fácil poder aplastarlas con este poquitico es suficiente y que voy a hacer ahora, pues las voy a tratar de aplastar si se les hace más fácil hacerlo en la licuadora, pues usen la licuadora o algún batidor, ok? porque como tiene granos un poquito duros, pues quizás no se les haga tan práctico hacerlo así pero bueno, yo lo estoy tratando de hacer y voy bien entonces a esto le vamos a colocar una cucharadita de yogur mezclamos bien y esto va a ir para mi carita, que la va a desintoxicar, la va a limpiar, la va a nutrir y aquí se los voy a mostrar ok? vamos para que vean como me la aplico y les voy a ir contando otras cositas acerca de esta mascarilla bueno aquí está la mascarilla pero antes quiero como siempre esplayarme un poquito explicándoles algunas cositas yo sé que algunas se fastidian porque les digo cositas pero yo creo que es importante que ustedes entiendan lo que están haciendo no es solamente triturar unas frutas o hacer unas combinaciones y ponerte en la piel es bueno también que entiendan de que se trata todo, no? entonces les quiero decir que es importante que primero traten si lo hacen una vez por semana traten de esfoliarse el cutis antes de colocarse las mascarillas, ok? lo otro es que este tipo de mascarillas por contener ciertos componentes y ciertos oligoelementos y vitaminas y también tiene unos ácidos los va a ayudar a desmanchar la piel también va a ayudar a que cicatrice mejor ciertas cositas que les haya quedado de acné o algunas espinillas que ustedes se la hayan manipulado y les haya quedado alguna especie de marquita esto si se hace constantemente esto es otra cosa que me gusta acotar estos tratamientos son lo mejor que puede haber en el mundo pero no va a hacer ningún efecto si lo usan una vez a la cuaresma muy esporádicamente es muy difícil que vean resultados lo hacen constantemente una o dos veces por semana los beneficios y los resultados y lo que van a ver y lo que van a ver los demás en su piel va a ser óptimo también quiero reseñar de que esto tiene que ir siempre estos tratamientos naturales, ecológicos, biodegradables, naturales, orgánicos tienen que ir acompañados de una alimentación lo mas saludable posible si ustedes comen frituras, si toman refrescos, si toman muchas harinas, dulces, etc eso se va a ver reflejado en la piel entonces muchas veces yo diría que el 90% de las causas de acné aparte de hormonal es estomacal porque las bacterias se alimentan mucho del azúcar y el azúcar es uno de los principales motivos de acné en la piel entre bueno, esto es un tema larguísimo, esto es una parte, es como una mini clase que yo les doy porque es parte de lo que imparto o sea, yo como les explico, no soy simplemente que alguien que les quiere mostrar una mascarilla y ya, sino que como he estudiado pues quiero compartir con ustedes todo lo que sé si les queda alguna duda, por favor me preguntan entonces también, bueno imagínense esto se puede hasta comer, porque esto es yogur y fresa, ¿cierto? mmm, divino entonces, parte de los tratamientos bonitos de este tipo de cosmética es que no solamente te lo puedes aplicar, sino que también te lo puedes comer esta mascarilla hay que dejarla actuar alrededor de unos 15 a 20 minutos sean constantes con este tipo de tratamiento es la única manera no hay algo mágico que les vaya a dar un resultado óptimo si no son consecuentes es como cuando hacen ejercicio ustedes no pretenderán sacar músculos, por ejemplo en un día que se vayan al gimnasio eso es imposible y además tienen que combinar porque si van a un gimnasio a hacer ejercicio pero por otro lado están comiendo un montón de cosas calóricas tampoco van a poder mostrar sus músculos porque los músculos van a estar cubiertos de grasa tienes que combinar alimentación con el ejercicio ser constante para ver resultados y esto es igual la cosmética natural no es que no funcione porque muchas personas dicen no, pero es que no tienen los vehículos para que penetren la piel ok, no tienen los vehículos pero también si tienen propiedades que pueden penetrar dentro de la piel eso es innegable pero hay que ser constantes porque son suaves son algunos, pero también otros tampoco son tan suaves pero en el caso de las mascarillas que yo les muestro casi siempre son bastante suaves porque no me voy a poner a inventar a mostrarles a ustedes por ejemplo ácidos glicólicos o los lácticos o los mandélicos todos estos ácidos que también son maravillosos para la piel pero eso no lo voy a hacer por aquí porque no se puede dar yo he visto que si lo hacen hay chicas miren, lo podemos poner también en el contorno de ojo porque para que el ácido de la frutilla exfolie esta parte también como les iba contando yo he visto videos en Youtube donde muestran como hacer tratamientos con ácidos a mi no me parece prudente porque una persona que no sepa bien de esto puede ser peor el remedio que la enfermedad porque estos ácidos si no se manipulan con precaución y si no se sabe como hacerlo es desastroso o sea, puede ocasionar una quemadura y una mancha permanente que va a ser muy muy difícil de quitar entonces si requieren de un tratamiento agresivo mucho más agresivo tienen que acudir a un especialista o sea, eso es inevitable si tienes muchas manchas muy muy profundas por ejemplo las melasmas o los cloasmas que eso requieren tratamientos con una mascarilla así va a ayudar un poco pero no vas a ver un resultado como el que quisieras ver con unas mascarillas así entonces tienes que ir a un especialista a un dermatólogo a un cosmiatra que te pueda aplicar los tratamientos adecuados para ese tipo de casos entonces nada esto lo voy a dejar reposar unos cuantos minutos sobre mi piel para que actúe luego me voy a enjuagar y listo vola todos estos tratamientos durante el día y sea de noche también tienen que colocarse protector solar ok el óxido de zinc o el dióxido de titanio tienen que ser colocados sobre la piel en el canal tengo un video donde les enseño como se hace como ustedes mismos pueden hacer un protector solar no sin tóxicos bellísimo entonces bueno eso es todo ahorita después de que ya esté bien que haya absorbido todo lo que necesita absorber les voy a mostrar como que linda queda la piel me había olvidado también se me pasó por alto el yogur el yogur tiene ácido láctico que esto es muy muy bueno también para la piel no es que va a penetrar a ser nada en las capas profundas de la piel pero de manera superficial si va a ser como una especie de una limpieza suave verdad y que además que va a nutrir porque las grasas naturales que contiene pues también tiene mucho poder hidratante entonces la combinación de estos dos ingredientes son fabulosos para la piel bien corazones este es el resultado un cutis bastante hidratado bastante limpio también y de verdad que es excelente me encanta esta mascarilla fácil de hacer casi siempre es fácil de conseguir los ingredientes también nada después de esto solamente su tratamiento habitual así sean tus cremas tus aceites y tu protector solar que nunca puede faltar nos vemos en un próximo video chao chau 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 ¡Gracias!